Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah empezamos en nombre de Allah el misericordioso compasivo le mandamos paz y bendiciones a Muhammad el último mensajero y servo de Allah hermanos y hermanas gracias por estando aquí conmigo alhamdulillah llegamos en la novena clase aquí tenemos revisión y cursos adicionales a ver si tenemos tiempo por los cursos adicionales dependiendo que rápido hacemos la tarea y mashallah después de esto nomás nos queda una, dos, tres clases y después nos toca el examen final ya terminamos el alfabeto y de los cursos adicionales nomás les tengo unas reglas ya para empezar a entender más de cómo combinar palabras en cómo parar en ciertas palabras y cómo hacer ciertas cosas gramáticas pequeñitas que es necesario que entender ya cuando uno entra especialmente el corán y no es mucho pero si es un poquito que necesito que explicar alhamdulillah y mashallah pues la última clase terminamos en la letra lam y hoy nos vamos a revisar ambas tareas si tenemos tiempo les explico más sobre la regla de Aleph y Lam juntas y les hice un juego que apenita lo acabo de acabar antes de esta clase porque la última vez alguien me está diciendo que tenían dificultad con las posiciones solo les incluí en el juego actividades con las posiciones y la vamos a empezar si la clase de domingo me están diciendo diferentes cosas de pronunciación de las posiciones que a lo mejor ya se está haciendo como mucho tratar de memorizar todo y pues nomás les estaba compartiendo con ellos avisos de cómo salir adelante ojalá con ustedes cualquier cosa pues me manden mensajes si quieren aquí compartir conmigo cómo les va con la clase cómo les va con memorizar pronunciar cualquier cosa porque no quiero que se desanimen quiero que terminen y aparte que el último el último examen si es pues el surat o el fatija yo voy a estar ahí para ayudarles no los voy a dejar solitos profe yo estuve escuchando la clase del domingo no participé pero la estaba escuchando escuché los comentarios y es como una hermana dijo dedicación y estudio propio parte de uno algunas personas se nos hacen más difícil otras más fáciles y además también el tiempo en mi caso por ejemplo trabajo largas horas de turno a veces 24 horas, 48 horas, 72 horas entonces me queda dormir el niño o sea todas las obligaciones y a veces no para todos es igual a veces algunas personas tenemos más complicaciones que otras pero sí dedicación y estudio lo que hay es que dedicarle tiempo a escuchar la pronunciación a escribir todo es cuestión de tiempo gracias profe por todo alhamdulillah le pido a la que facilite para todos y nos ayude yo también cuando estoy tomando mis clases unas clases son 3-4 horas y no es cosas fáciles son como un tema, otro tema, otro tema otro tema y si uno se pierde es difícil a recuperar y pero alhamdulillah el que quiere puede y si no se puede pues aprendemos y ojalá podemos continuar no quiero que se como dije que se desanimen hagan muchos du'a pídele a Allah que nos ayude a cada uno de nosotros pero si se siente bien bonito y se siente bonito también yo conmigo a mí cuando estamos haciendo la lectura de surat al fatiha esa es la recompensa más grande alhamdulillah ¿quién quiere empezar con la número 1? dale hermana la primera sería perdón assalamualaikum alaikumussalam muy bien mashallah muchas gracias tenemos la letra alef hamza fatah aquí nomás se pronuncia a tenemos la letra ain con su kun que es difícil pronunciando sola porque viene la garganta esta combinación es súper difícil pero ahí vamos todos aprendiendo hasta a mí me cuesta es a y después de la garganta a a a soy muy raro pero así es a y después va con toma da el condoma a voodoo a voodoo esto significa siervo ok número 2 la hermana lucy si no está la hermana lucy vamos a la hermana caroline ahí dice es ay 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 shah muy bien mashallah muy bien aquí tenemos la letra ain con castra se va a pronunciar ay ay viene de la garganta después pones la castra que pues viene de lo vacío de la boca arriba tenemos la shin con fatah sha y la extensión de a por el alef y sha y sha y algo que les voy a enseñar en el futuro que es que cuando la hamza está en una diferente posición aparte de enfrente como la número uno aquí está enfrente pero aquí una descripción muy breve es que aquí van a parar van a parar el alef que continúa siendo la alargación reisha reisha como se escuchan en la garganta donde para y una vez se lo describo como poniéndole los frenos reisha y alhamdulillah con esta palabra ya leímos todas las oraciones ya les dije fajr lojor asr madrid ahora reisha y podemos ver un poquito mejor de dónde viene el sonido y también hasta cositas así que a lo mejor no nos damos cuenta que hay una como que se para mero último por el hamza que está aquí una vez más reisha es la última oración aishad se aishad trate trate de parar la con cortando la a aishad aishad ahí está ahí está esa era mejor muy bien muchas gracias gracias a ustedes vamos número 3 selena la número 3 dice gada muy bien mashallah tenemos la letra gain con fatah la letra gain se va a pronunciar de la garganta mero arriba se necesita esa vibración g y después es una letra grave significa que no vas a decir a vas a decir o g la dal con fatah gada gada y si estás bien alargando la a gada y en las clases que vienen les voy a enseñar sobre el doble fatah y aquí vamos a poner una n a mero último se los mencioné muy breve eso aquí va a ser gada si vamos ahorita mientras estamos aprendiendo y cuando hallamos doble fatah gada le pones una n a mero último eso se los voy a enseñar en el futuro gadan que significa mañana en árabe clásico en árabe fosa muy bien número cuatro zaira te tocó una difícil la hermana muy bien muy muy bien tenemos la letra ta con fatah ta la letra ta tiene un sucun porque no hay nada arriba no hay nada abajo la posición de la boca está haciendo como si vas a empezar a empezar a decir to ta y como es muy difícil pronunciarla toda sola va a ser con un poquito o que sale de este de parano aquí te auto te auto así se oye en la segunda parte tenemos ba con fatah y la ho con también su cun es nomás ese sonido de la gran ta y esto no significa nada es nomás para darles estas combinaciones entre palabra o letra liviana letra grave letra liviana letra grave ta auto ba muy bien número cinco Imelda salam aleikum hermano alaikum salam sería is no i i sa ya y sa ya esta va a ser la letra dal porque la letra zain se va hacia abajo la letra dal se queda arriba si cierto si cierto entonces sería i sa ya muy bien nomás extiende la a un poquito más ya ya y da ya muy bien mashallah muchas gracias gracias a usted alguien iba a entrar no ok ok muy bien tenemos alef hamza kasra i dal fatah da extensión de a y da jim fatah ya y alef extensión más de a ya todos si me escuchan bien si si profe alguien 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 está diciendo que no se escucha dame un segundito para mirar mi micrófono está bien hermana a jusi me manda un mensaje o comparte con nosotros si hay problemita eso de nuevo y da ya y también una pista para ayudarles en la alargación cuando tenemos un alef que se alarga aquí pone el fatah otro alef que se alarga por el fatah es el mismo espacio de alargación eso por ejemplo y da si lo vas a alargar así como lo acabo de hacer yo necesitas hacer igual con la segunda alef ya si digo y da está igual ya como rápido pero como van en una orden uniforme no puedes hacer un med más largo que el otro med así es cuando uno hace la recitación todo se oye como muy elocuente todo se oye muy bien y cuanto vas a alargar esta a si vas a hacer y da esta ya haz la misma o trata de hacer lo mismo alargación así que se escucha bien esto viene de surat al-nasr y da ya al-nasr u-lahi wal-fatah ok número 6 staydis ahí está hermana ok a lo mejor no nos oye vamos con cecilia esperamos a staydis para la otra si si ui uizib ok tenemos alef con doma que es la u vamos a extender la u por el guau doble u u u muy bien si ahí está ahí se escuchó bien uizib muy bien mashallah me gustó tenemos alef con doma que es nomás una u doble u con el guau u zen con castra zi acuérdense la vibración de los dientes zi y después la ba tiene su kun zib zib u zib esto no significa nada es nomás para practicar muchas gracias selena serían cuando encontramos esta no le ponga mucha atención que viene en la clase que sigue es que esa bueno yo tengo entendido que suena como a n algo así no por mientras es poquito aire al último es una h tiene nomás poquito aire cuando llegues ahí ah ok entonces serían sutra o sutra alhamdulillah muy bien y hermana steidis no la escuchamos aquí tenemos la letra sin con doma que es su ta con su kun porque no hay nada arriba o abajo su soya sut sut s-u-t sut ro con fatah acuérdense la letra grave ro y por mientras es nomás poquito aire al último ro ro sut ro sut ro sut ro cuando se dice más rápido esta palabra sut ro es cuando uno va a hacer su oración y es algo recomendado por el profeta que la pasea con él que cuando uno hace una oración que pongan un sut ro enfrente de ellos significa por ejemplo yo que cargo mi mochila en el trabajo pongo mi mochila enfrente de mí para que gente no cuando estén caminando pasen enfrente de mí debe de haber algo entre tú y esa persona esta sut cuando uno hace su oración ponga algo enfrente de ustedes siendo una silla pasa mucho en la mezquita ponen las sillas y ponen otras cosas enfrente muy bien te veo levantando la mano pero no sé cómo leer sign language tenemos otra selena número 8 por favor ok sería muy bien mashallah y esta es un poquito pronunciar pero vamos bien tenemos la letra que así se va a pronunciar la vibración con el fatza la con su cun y a la ficción de a muy bien así sí sí escucho bien y aquí pues yendo de enfrente de la boca a los labios y a la garganta es pues mucho trabajo necesitamos usar la boca mucho mashallah no sé si steady tiene problemitas con su micrófono número 9 caroline profe un momento un momentico ya le pasó no problema disculpe repite conmigo sod con fatza sod 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 rein con castra ghi 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 y vamos a extender la i y terminar con una r ghi 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 mashaallah saghi ghi muy bien saghi alhamdulillah todos van bien saghi significa algo pequeñito en árabe fosja pequeño saghi y no sé por qué usan palabras tan pesadas con cosas tan pequeñitas o significados pequeñitos lucy ahí estás sí hermano mashallah me ayudas con la 10 por favor de hecho estamos aquí mi esposo y yo vamos a a intentar él también quiere participar o no más usted aquí estamos aquí estamos los dos tratando mashallah la primera es es k aquí se pronuncia joh ahí está se escuchó muy bien mashallah y después vamos a extender la a por el alef se va a hacer doble a joh que sigue cuál es esta pero lleva es u con dos se va a hacer el moñito ese su t h u su su y la final es sal pero es di la final va a ser di pero no te escuché esta no te escuché esta a ver ese moñito no sé cuál es ok esta si ni te ayuda nomás pregúntame pero si no adelante es agua no no esta va a ser la letra a in en la forma medial a in y a in con facha se dice a a a ok hola asalamu alaykum hermanos pueden escucharme ya llegó mashallah ay gracias muchas gracias listos hermanos aquí estoy gracias vamos aquí con la ha y fatah y alef extensión ha thú a di lo extendí mucho pero déjame hacerlo de nuevo ha thú a di con la thá con doma a in con fatah y dal con casra y no significa nada es no más para practicar muy bien número once vamos a steiris sí señor sí señor a ver el número once sería le tocó una difícil a ver soy 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 la última soy la primera va a ser diferente porque tiene puntito de arriba ya soy soy eso es la letra dod con casra esta es la doy 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 soy y después lo difícil aquí es chocando con la dal tenemos una de muy pesada con una de no pesada doy 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 soy y soy soy estas dos letras son fuertes para mí sí sí no la casra con las letras graves yo creo que en Moscú están todos nosotros y pero perdóname que le hice esto pero necesitamos la práctica le agradezco pero a lo menos estamos reconociendo todo viene con tiempo como quiera pero qué bueno que reconoció las letras doy entonces sería doy 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 soy 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 doy 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 soy y sí también pues parte de esto que no estoy como muy estricto o que diciendo que van mal si es algo que están como no leendo la letra correctamente pues sí lo voy a corregir pero mucho de esto nomás pues viene con práctica y me da gusto que están reconociendo las letras es lo más importante ya la pronunciación pues viene con tiempo inshallah número 12 Imelda si no ti ti shaw au Muy bien. La letra T con Kástra es Tuy. Tuy. Muy pesada. Tuy. Acuérdense de dejar la boca fija, no la abren mucho y no sonríen. Tuy. Para sacar ese sonido pesado. Pues Shin con Fatsa, SHA, S-H-A, SHA, y su AU se escuchó muy bien. AU. Tuy, SHA, AU. Muchas gracias. Número trece, Zaira. ZUS, JA, JA. ¿Cuál es la primera letra? Dime la primera letra de nuevo. La Z, ZU. ZU, ahí estamos. ZU, Jim, Fata, Aleph, JA. Y después, JA de nuevo con una H al último. JA. JA. ¿Lo puedes repetir? ZU, JA. JA. ZU, JA, JA. ZU, JA, JA. Ahí está. Muy bien. No significa nada, estamos para practicar. Número catorce, Cecilia. ¿Tu hermana Cecilia? ¿Cuál es la número catorce, por favor? RIS, GU, RIS, GU. Muy bien, MashaAllah. La letra Aleph, Hamza, Fata, es A, Ra, Qasra, Ri. La sin con su kun se combina, RIS, RIS, GAYNDONNA, GU. A, RIS, GU. Muy bien, no significa nada. Número quince, Caroline. Gracias. Gracias a usted. Ay. Cuando entran y están, JA, U. Ay, profe. Una vez es la palabra empieza con JA y escucho JA y yo te pienso, ¿tan leendo o no tan leendo? Ok, profe. Ay, da, ay, de. Y la otra es, eh, SAI, 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 DE, SAI. Le pregunto, hermana, el último día de Ramadán, ¿cómo se llama? O cuando cumplimos Ramadán, el día que celebramos. Es el día de... No, dígame usted, profe. Ok, es el día de Eid. Eid. Le iba a pronunciar, pero no sabía pronunciarlo. Sí, por eso le pregunto, ¿por qué es esta palabra aquí? A'id. A'id. Muy bien. A'in, kasra, extensión de la i y la dal con segun. A'id. 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 Y después tenemos sin con fatza, SAI. Y esta palabra, esta letra o estas combinaciones es la misma que esta. Es nada más que el A'in tiene la posición de medial. Esa es la posición inicial. Aquí tenemos A'id, SAIID. A'id. A'id, SAIID. Muy bien. Y esto significa feliz A'id. Si le quieres decir a alguien feliz A'id. Sí, SAIID significa feliz. Sí, señor. Gracias. Y eso es que, alhamdulillah, viene muy pronto, inshallah. El día de, o el mes de Ramadán y después el día de A'id. Número 16. De preguntarle a Stadis. Sí, profe. A ver, la 16 dice. Según mis apuntes. Alhamdulillah. A ver. A'id, ro, adru, su, a'id, rabi. Ok, ahí vamos. Ab, abro, abru, su, a'id, rabi. Mashallah. Ok, las primeras dos. Aleph, Hamza, fata, y la dal. Ad, ad, ad. Ro, doma, ru. Sin doma, su. Adru, su, adru, su. ¿Puedo repetir con mi orden? Adru, su. Adru, su. Y después tenemos A'in con fata, a. Ro con fata, ro. Ba, kasra, y extensión de la i por la ya. Arabi. 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 Abru, su, arabi. Muy bien. Le cambié poquito cómo se dice, porque normalmente se dice arabia, para decir árabe. Pero aquí, con las letras que sabemos, alguien te puede entender. Yo estudio árabe. Adru, su, es yo estudio. Que no me pregunten mucho, porque después no sé cómo decirle. No te entiendo. Sí, sí. Y yo primero les dije a la gente, Ana, que significa yo. Ana, adru, su, ala, arabia. Yo estudio el árabe. Y después me empiezan a hablar, 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 y yo ni les entendía nada. Entonces, después aprendí a decir, Ana, la, atacar la maravilla. Yo no hablo árabe. Bueno, ya sé cómo decir, yo estudio árabe. Adru, su, árabe. Pero no pregunten más. Sí, sí, tenga cuidado. Porque van a abrir la puerta. Muy bien, mashallah. Ay, esta es una locura. ¿Quién quiere ser esta? Yo, yo quiero. Vamos. Muy bien, mashallah. Toda la reconoció bien. Entonces tenemos a AIN con DOMA, AÚ. Extensión de AÚ. Extiende la AÚ. Y es nomás para practicar todas estas combinaciones que una vez vamos a necesitar que usar. Mashallah. Muchas gracias. Número 18. Yo creo que no le había preguntado a Lucy. ¿Esta es Lucy? Sí, lo estamos intentando, hermano. Mashallah. Esta A con, es U, AÚ. AÚ. Es nomás una U en el comienzo. U. 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 Ah, perdón, es URI. URI. Es la... Es la... Es DEU. DU. Ahí voy yo. URI DU. Ah, URI DU. URI DU. SHI, SHA. 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 SHA-R. SHA-RA. SHA. Y la ROA pronuncia la boca llena. RO. RO. SHA-RA. SHA-RA. Y vas a terminar con una B. SHA-RAB. Ahí está. SHA-RAB. Muy bien. So, muy bien. Aquí tenemos URI DU. SHA-RAB. SHA-RAB. Y, sí, se escribe un poquito diferente, pero usando las letras que estamos aprendiendo, esto significa URI DU, yo quiero. SHA-RAB va a ser como algo de beber o algo, de tomar algo, un líquido. So, yo quiero, URI DU, SHA-RAB. Y URI DU se puede usar en diferentes cosas diciendo que yo quiero. Si saben otras palabras como SHAI, que es TE, o TAAM, que es comida, o DEJAJ, que ya practicamos que es pollo. URI DU, dices lo que quieres y pues es lo que quieres. Como pidiendo también. Muy bien. Diecinueve. ¿Quién quiere hacer la diecinueve? Es una pura combinación. Vamos. Sería como... TAR-HA-DI-RA-A. A. A-RAA. TAR-HA-DI-RA-A-A. Muy bien, MashaAllah. Tenemos la TA con FATHA, que es nomás TA. La GAN con su QUN es TAR-G. TAR-G. HA con FATHA, HA. ZAL con que es RA-DI. Y AIN con FATHA, A-A. Sí, cuando tenemos palabras que sí significan algo se leen un poquito mejor y estas que yo inventé ahí voy nomás como poco a poco para que oigan la pronunciación Tenemos otra aquí Ayúdame con la mente Sí, señor A ver, dice Muy bien, masha'Allah Aquí la ba con doma y ayín se oye Así Por el ayín Es muy raro Muy bien, masha'Allah Y hermana Stadis, mientras estás aquí ayúdame con esto, es que es lo más práctica con el Sukun Sí, señor A ver, la primera le puse aquí como ahogado Vas a empezar con una A y después vas a la garganta Con razón le puse ahogado Sí Sí, y de verdad es como si nos estamos ahogando La segunda es como fuño A ver, voy a tapar la nariz Muy bien, masha'Allah Y la tercera es Y la to va a tener como una facha pequeñita No vas a pronunciar totalmente la to Pero es Así Muy bien Gracias Sí, esto es nomás para practicar estas combinaciones difíciles que hasta a mí me cuesta Cuando escucho a mi esposa y otra gente que ya saben como nomás decirlo como si nada ¿Cómo hacen eso? Shabbat Allah Ok De las que más se hace más difícil, profe Es la La Sub Y la Da Esas son las que más difíciles para pronunciarlas con Fadha Kasra Y do Para mí, no sé por qué Pero tengo que Que tratar de enfocarme más en estas dos letras Porque sí me he dado cuenta Shabbat Allah Que lo facilite Aquí voy a escoger Uno, dos, tres, cuatro Cinco, cinco Cinco personas Que me ayuden con cada línea ¿Alguien Abre el micrófono O esa persona? Aquí vamos nomás ¿Quién ¿Quién va a ir? Voy yo Ok Mashallah ¿Cuál es esta primera letra que tenemos aquí? Círculo con dos puntitos Esa es la Khoa Muy bien Khoa Vamos ¿Cuál es esta? El Alif ¿Y la que sigue? Khoa Lám Lám ¿Y? Este es Fadha Fadha Ok ¿Cómo se lee? Khoala 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 Muy bien Khoala 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 significa Él dijo Es un verbo Él dijo Khoala ¿Cuál es esta aquí? Alif Esta Lám Esta Va Va con Khoala Muy bien Y eso es por mientras O sea, aquí tenemos Si lo vamos a leer es Al Nabi Pero hay una regla especial Que voy a enseñar en el futuro Donde la N se come la L Y se lee An Nabi Tiene que ver con el Shedda También La L aparte que la miramos No se lee No se pronuncia Como el Asalán Sí, como Asalán Como Asalán Aquí es An Nabiyu Muy bien Aquí dice An Nabiyu El profeta Él dijo Y mira como en el árabe Empezamos con En español vamos a decir El profeta Dijo Aquí es El profeta Es como segundo Y después dice Él dijo Diferente lenguaje Subhanallah Y al amor podemos reconocer aquí Sod Lam Alef Un alef aquí Aquí dice Allah Ain Otro Lam Aquí tenemos el Ha Sin Aquí dice Sallallahu alayhi wa sallam Práctica Ahora vamos aquí ¿Cuál es? Un momento profe J Si quieres dime la letra Y todo como va O nomás léamela No hay problema Perfecto Nomás extiende la A aquí Vamos a la última Muy bien Aquí esta letra No la hemos aprendido Pero dice Da shahadda Da shahadda Y la última A Ha Y al último es una m Kum Muy bien MashaAllah Buen trabajo hermana Aquí dice Alhamdulillah Aquí dice Ida Que significa Cuando Tashahadda Es cuando hacemos Cuando levantamos el dedo En la oración Cuando estamos terminando Nuestra oración Levantando el dedo Haciendo suplicación Y ajadukum Es diciendo una persona Cuando una persona Ajadukum El profeta dijo Que cuando una persona Hace el tashahadda Levantando el dedito A último la oración Ahora alguien más Ayúdeme con la segunda línea Qué felicidad profe Gracias Me da mucho gusto Estás leyendo hadith Esto está avanzado Yo profe Yo profe A ver La segunda A ver Veamos La segunda sería Este es un circulito Con un puntito arriba Sí señor Fal Yas Tarid Perfecto MashaAllah Aparte que no hemos aprendido La ya Pero tenemos F Y la L Fal Este es un sin Estas tres líneas aquí Yas Tarid Muy bien Vamos aquí Bil 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 Muy bien Aquí tenemos un alef Pero el alef no se pronuncia Y tenemos el nombre de Allah Bil 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 Lo dijo bien Ok Min 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 Ahí dice Arba Cuatro Arba 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 Y aquí tenemos Cuatro Este significa el número cuatro Sí Aquí tenemos doble castra abajo Pero no se va a pronunciar esto Y esto también es otra regla Pero cuando uno para en una palabra Pone un sukun en la letra So aquí como vamos a parar Arba Nomás pones el sukun en la A Arba Ok Cuando vamos a parar como profesor Como por ejemplo Dijimos acá Paramos con Cum Aquí ya tienes sukun Solo necesitamos Agregar el sukun Eso lo entiendo Muy bien Ahora vamos Como paramos aquí Ponemos un sukun en la última letra Muy bien Arba Ok Perfecto Y también porque digo eso Es porque en el significado Estamos como parando En lo que significa Ok Porque también yo podría leerlo como Arba Y Sí Arba Y Si va a incluir Estos Sí se puede leer así Pero es recomendable Cuando uno para Para con sukun Profe Y si lo digo con Arba ¿Me entienden? ¿O no? Sí Sí Y eso es parte de la regla Que cuando uno Va a incluir el harakat Es como si también quiere continuar Porque se oye más fluido el lenguaje Y un ejemplo A lo mejor Si lo estoy confundiendo Es uno puede decir As-salam Aleikum Y para combinar las palabras Se dice As-salam Aleikum Le pones el mu En el medio Y pero lo que no puedes hacer Es decir As-salam Porque ahí se oye Es un poquito raro Tiene que ver con reglitas Ah Es nomás Ah Ok Es nomás As-salam Paras Aleikum O sin la combinación As-salam Aleikum Pero si se escribe así As-salam Aleikum Si cuando lo miras escrito Va a tener el doma De As-salam Pero tú dices As-salam Para parar en el dicho As-salam Muy bien Muy bien A ver Eh Sigo Ay ¿Dónde me quedé? No sé dónde me quedé Aquí Alba Ok Yaculu 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 Alahuma Muy bien Muy bien Y hermanos y hermanas De lo que acabo de decir Se los confundí Les voy a dar más ejemplos En el futuro Y también La hermana Stadis Va un poquito más avanzada Por eso está leyendo Todo No se preocupen En cosas que no podemos reconocer Pero también Al mismo tiempo Estamos teniendo práctica Mirando Lo que sí podemos reconocer Voy a empezar desde aquí Y muy bien Hermana Stadis Muchas gracias Billahi Min Arba'a Voy a parar Voy a poner un sukun aquí Arba'a Yaculu Aquí tenemos la qaf La lam Yaculu Y aquí pues Yo digo que la mayoría No reconocemos Pero dice Allahumma Inni En su significado Es que Cuando Uno hace el tashahadda Cuando está moviendo el dedo Al último en la oración Debe de buscar Refugio en Allah De cuatro cosas Y después dice Que digas Y lo rojo es la hora El du'ah Yaculu Es que Tú vas a decir Y Allahumma Empezamos Oh Allah Ciertamente Inni Oh Allah Ciertamente Y ahora Alguien más Ayúdame con esta parte ¿Quién me quiere ayudar? Ay Alguien Si no yo lo hago Ok Ahí voy yo Y lo espero Para la otra oración Aquí dice A'udhu A'in Ay disculpa Ale Fata A'in Domba Extensión de U Dal Domba A'udhu Bika Ba Kasra Kafata Bika Aquí dice Min No nos ha aprendido A'dabi A'in Fata Dal Fata Extensión de A Ba Kasra A'dabi Jahannam Jahannam Igual como les acabo de decir Voy a parar aquí Si no saben Este es como una coma En árabe Es al revés Es como una coma Voy a parar aquí Por eso puse el Sukun En vez del Fata Jahannam Nomás debemos reconocer La Jim con Fata Jah Jahannam Oh Allah Ciertamente Yo busco Refujo Contigo Del castigo Del infierno Jahannam Y después dice Wa min A'dabi A'dabi es castigo Ya debemos reconocer Todas estas letras A Dha Bi Y del Castigo Voy a continuar Si nadie abre su micrófono Al Qabar Ya debemos reconocer Todo aquí Alef Lam Qaf Ba Ra Como vamos a parar aquí Voy a ponerle un Sukun En la Ra Al Qabar Al Qabar Y del Y del castigo De la tumba Wa min Fitnaty Aquí tenemos Fa Kasra Ta Sukun Fit Fit Naty Al Mah Ya Al Mah Ha con Sukun Ya Y de Las pruebas De la vida Wal Mamat Voy a parar aquí Con la ta Se va a ponerle un Sukun No va a leer el Kasra Wal Mamat Yo creo que no más el Alef Lam Y el Alef y la Ta Reconocemos Y de las pruebas De la vida Y la muerte Wa min Y de Shari Shari Shin Fata La Ra Tiene doble R Porque tiene el Shedda Y si se acuerdan Cuando le dije Que había un Shedda El Kasra abajo Disculpa La Tachita abajo Se lee como una Kasra La Kasra Puede estar aquí Puede estar aquí No más cuenta como Fatsa Si está arriba So doble R y una I Shari Como hablamos español Debemos decir la R muy bien Shari Y del mal Fitnaty Fitnaty Almasih O almasih Aquí tenemos sin Es un poquito difícil de distinguir Pero aquí tenemos la sin La ya Los dos puntitos Si Si J La ja Y Kasra Mesih Es el Mesías Y Ad Dajal Tenemos Alef Lam Dal Jim Alef Lam Y como voy a parar aquí Le pongo un Sukun No leo el Kasra El anticristo Y aquí similar a Asalam Y la otra palabra aquí arriba La lam no se pronuncia Ad Da Yal Pero El Hadid es más avanzado Con muchas reglas Déjenme leer las últimas dos líneas A ver si me sale A ver Al Al Cober Guamin Fitnaty Almahia Almahia Gualmamati Guamin Shari Fitnaty Almasihi Al Dayal Muy bien Muy bien Mashallah Muy muy bien Alhamdulillah No sé No sé No sé Muy bien Quiero mi Corán Alhamdulillah Dijo que yo quiero mi Corán Y So de nuevo Un resumen de esto Debemos de buscar refugio Todos los días Cada oración De cuatro cosas El infierno El castigo del infierno El castigo de la tumba La prueba de la vida y la muerte Y la prueba del Dayal Del anticristo Y mucho cuidado Porque el profeta dijo Que después de mí Viene el anticristo Y con todas las cosas Pasando en el mundo Subhanallah Ok Una más ¿Está bien? ¿Listos? Vamos No escuché así Pero vamos Hermana Selena Eh Dice Cola 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 Vamos a extenderla a Cola Y la Facha La Cola Significa Él dijo Muchos de los Hadith Empiezan así Porque están diciendo Que él dijo Referiendo al profeta Que la pasa con él Muy bien Número dos Zaira Futur La Tó Tiene un Doma Futur Y termina Con una R Futur 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 Muy bien Fá Con Doma Fú Pá Con Doma Pú Muy pesado Vamos a extender la U Y la R Futur Futur Significa Desayuno En la Mañana Número tres Cecilia Es Fía Fía Aquí nomás va a ser Extensión de I Fí 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 Porque el día Cuando Tiene Sucún Y después De un Kástra Nomás Se Cuenta Como una I Fí 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 Fíjero 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 Yo estoy En el Hospital Sofí Adentro Muchas Gracias Número cuatro Lucy Esta hermana Lucy Si no le pregunto A Caroline Si hermano Ok Es Ra 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 Su Rasu Rasu Esta es una S U Si Rasul Como se pronuncia S U Su Ahí está Rasul Rasul Muy bien Ahí se escucha muy bien Yo creo que no necesito explicarlo porque se escuchó bien Rasul Significa Mensajero Por eso cuando dijimos Rasulullah O Rasul Allah El mensajero de Allah Ra Pesada S U Extensión Y la Lam Tiene un su Kun Rasul Muy 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 bien Mashallah Número cinco Imelda Sa Li Sa Li Muy bien Mashallah Tenemos Sa Con Fatsa Que es Sa Extensión Extensión De A Sa Lam Kastra Li Y Ha Su Kun Li Aire de la garganta Li Sa Sale Que significa justo Muy muy bien El profeta dijo que una de las bendiciones más grandes es teniendo hijos que son de los Sa Li Niños, hijos, hijas, justos Que Allah Nos permita a todos nuestros hijos e hijas ser de los Sa Li Muchas gracias I'm going to carry a line número 6 La 6 Es Ka La Kuah Ha La Kuah Muy bien Mashallah Todas Fatsas Y tenemos la Ha La letra Lam Y la letra Kuah Aquí algo importante es que la letra Kuah Es pesada La letra Lam No es pesada Y la Kuah Es pesada Para pronunciarla Uno va a tener la boca fija Con la Kuah La Lam Uno va a sonreír Y después la Kuah De nuevo fija Kuah La Kuah No sé si mira mi pantalla Kuah La Kuah Y el movimiento de la boca es muy importante Si cambian el movimiento A lo mejor pronuncian la ko Como ha Que es incorrecto La la A lo mejor dicen lo No vamos a decir lo Y la ko A lo mejor dicen ca Como la ka Son muy importantes Ho la ko Ho la ko Esto significa Ho la ko Ho la ko Ho la ko Significa esta palabra Esto significa el creo Y algo importante del árabe Este él creó no es como cualquier persona Este es alguien que hace creación o crea algo de nada ¿Quién es el que puede ser de nada? Es Allah Muchas veces miramos en el Corán Él creó la humanidad Refiriendo a el Dios, Allah, que creó la humanidad de nada Por eso el árabe es muy especial, que tiene mucho significado Porque nadie más puede creer de nada Un atributo solamente que Allah puede hacer Muy, muy bien Número 7 ¿Estadís? Sí, señor El número 7 Y este, porque soy yo en comelón Significa pizza en árabe Y escucho muchos de mis compañeros de trabajo cuando quieren comer Pizza, pizza ¿Por qué? Muy bien Sí, es que como no tienen esa comida allá Y también el árabe no tiene una P Le ponen una B A la palabra Pizza Muy bien Eso es nomás algo que puse ahí Número 8 Vamos a... Lucy, ahí estás Sí, hermano Es ahí, pero es U Y vas a chocar con la D Y vas a chocar con la D Muy bien Masha'Allah Es un poquito difícil porque la D Brinca al último Y pues la letra pesada Y la letra de la garganta Alhamdulillah Dice... Dice... Si no me equivoco Es la evolución mayor Correcto Y dice... Gusl O gusl Muy bien Masha'Allah La evolución mayor va a ser la letra Gain con donma Gú La sin y la lem Tiene su kun Eso es más S L S L Gusl Y a lo mejor ya podemos reconocer Pues necesitamos que hacer el Gú Al enfrente Muy bien La mayoría de estas palabras Pues tienen significado Y ahí vamos leyendo Masha'Allah Número 10 Cecilia Al kitab Fácil Masha'Allah Alif Lam Al Kaf Kasra Ki Ta Fatah Ta Extensión de A Ta Terminamos con una B Tab Disculpa Al kitab Al es el artículo de el Kitab es libro So el libro Al kitab Si dijimos kitab, libro Podemos decir kitabullah El libro de Allah Referiendo al Corán Muy muy bien Número 11 Zaira Jalil Jalil Esta Este es el nombre de mi amigo Jim Fatah Ja Lam Kasra Li Extensión de I Y terminamos con un sonido de L por el Lam Jalil Jalil Mi mamá Mi mamá no puede decir el Jim So siempre dice Jalil Pero aquí estamos practicando el Jim J J Jalil Muy bien Todos van muy bien Número 12 Lucy Jalil 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 Tenemos ha con facha Extensión de alef Fa con casra Y la do va a ser nomás como si vas a empezar a decir Do Ese comienzo es al último Hafiz Significa alguien que memoriza Muy, muy, muy bien Masha'Allah Número trece Stay this Sí, señor La trece El comienzo va a ser Muy bien, masha'Allah Todos tienen Fatha Nomás reconociendo la in La ro pesada y la fa Se escribe un poquito diferente Le quité el tamar buta Pero Yo sé que una vez se asustan por el tamar buta Pero el día de arafa Se hace durante el día de hajj Cuando vamos para hajjj Insh'Allah No reconozco esa letra que está ahí Todo lo que está pasando aquí es la poniendo un alef Ese es el alef pequeñito que les enseñé hace mucho Y una vez Y una vez es Dependiendo en cómo quieren que se mire la palabra Es nomás un alef Es un alef pequeñito Es nomás Entonces sería Perfecto, muy bien Y esto lo encontramos mucho Por ejemplo En diferentes capítulos de Corán Número 15 Zaira Muy bien extensión de i y tenemos otra ya otra extensión aquí significa mi amigo y normalmente pues en la religión dijimos mi hermana, mi hermano pero esto es pues una amistad mi amigo muy bien número 16 Steadis un termo en Steadis sí señor la 16 ¿tú quieres decirla tú? mi hija quiere decirla aquí va a ser la cough se debe escuchar ese aire ahí está, muy bien dígale muy bien muchas gracias tenemos sin con doma extensión de u su la cough tiene su cun vas a hacer ese sonido de cc como lo hice su cc su cc la cough con fatah ba castra extensión de i por el ya y la roar con su cun kabir suk significa marqueta o tienda o tienda kabir significa grande suk kabir llegamos y miramos una tienda grande una marqueta grande o algo muy chistoso lo más para compartir con ustedes una vez es cuando van a la marqueta y si van a una marqueta árabe una vez es dice suk solo leen y ya debe y a lo mejor ya pueden leerlo como oh estamos aquí en la marqueta una vez es la puse le ponen en inglés super market y la primera vez que leí yo super market pero me carcajé me estaba riendo porque yo tratando de leer el árabe y dije su ber market y yo dije porque no le ponen suk pero yo creo que también en español ponemos super mercado no lo puedo decir super market porque tiene una super market le mando una foto cuando paso porque para mí fue algo increíble número 17 caroline la uy la uy esta va a ser la letra fa con castra vamos a extender la i la fi la fi la fi j con doma j sin sukun ro sukun s r husur 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 esto lo encontramos en wal asr inna al insana la fi husur la fi husur es parte de surat al asr masha'allah masha'allah número 18 cecilia ese es el nombre del mejor amigo del profeta sallallahu alaihi perfecto abu lo dijo muy bien masha'allah muchas gracias tenemos alef con pata a ba con doma bu vamos a extender la u abu ba con pata ba kafra bakor bakor abu bakor abu bakor muy bien perfecto gracias número 19 imelda es kul a kul a a u zul zu 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 muy bien tenemos kaf doma lam kul kul alef hamza fatah a 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 dhal doma dhu kul a udhu esto pues tenemos en los últimos dos capítulos del corán kul a udhu bi rabbi falako kul a udhu bi rabbi nas di yo busco refijo muy muy bien todos estamos leyendo muy muy bien mashallah quien se atreva a hacer la 20 vamos sería bi ra bi ra ba al la fa la al la fa la ja la única corrección que pues toma tiempo para reconocer esta es una castra cuando encontramos el shedda que la tachita está abajo la vamos a leer como esta castra de aquí eso va a decir bi rabbi bi rabbi ok la única la única tiempo que cuenta como facha es que si la vamos a encontrar acá arriba del shedda ok eso aquí va a ser bi rabbi al falako falako la kof es un poquito pesada ok ok gracias profe eso aquí se lo puse junto kul a udhu bi rabbi falako que belleza alhamdulillah y si son poquitas reglitas más que todavía voy a incluir para hacer combinaciones pero ahí vamos mashallah todos vamos muy bien y para terminar es nomás con su kun para escucharlos alguien yo creo que selena levantó la mano ayúdame nomás quiero escuchar estas combinaciones ok sería if muy bien ok 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 con esta letra pesada también con la to vas a poner como una fatza pequeñita no va a decir ako así no pero ako nomás muy rápido ako ako muy bien y su kof se escuchó muy bien aquí tenemos alef con el hamza abajo le vamos a poner una casra aparte que no está el hamza nos está diciendo que está abajo if if porque tenemos su kun uq uq porque el kaf es importante ser el kk así uq y aquí como les acabo de decir ako ako no una facha 100% pero como mitad ako porque el kaf es súper difícil pronunciarlo muy bien todos y yo creo que vamos un poquito más rápido de lo que pensé igual me ayudan o yo nomás les explico alguien quiere ser la primera conmigo yo vamos a ver a ver salen vamos yo ok 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 salma al nabiu solo alohu alehi guasalam guasalam guasal guasamla guasamla creo que dice idal far 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 roja mina mina eso mina al 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 guasal 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 no hasta aquí hasta aquí al 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 increíble no increíble y no estoy como mashaAllah muy bien muy bien gracias 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 a ustedes increíble increíble el profeta estaba es como si él estaba en este también diciendo como él dijo pero el profeta estaba salallahu aleyhi 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 cuando uno deja min as al cuando uno deja la oración o cuando sale de la oración muy bien pero hay un problema profesor yo lo leo pero no lo entiendo yo lo entiendo pero no leo yo no lo entiendo profesor si si el nivel más más después de esto es sabiendo lo que significa muy bien alguien quiere ser la número 2 si no continuamos con Stadie y su hija continúa Stadie si vamos Stadie tengo miedo tengo miedo a ver a ver a ver guasalam guasalam guasalama puede decir ambos puede parar con guasalam porque vamos a poner un sucun si paramos vamos a parar o pueden decir guasalama porque tiene facha ok guasalama guasalama quala quala la qu 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 quala la illaha illaha illahu alla hu Vamos a parar ahí Muy, muy bien Este wasallam Es el mismo que el wasallam aquí Aquí lo puede leer más mejor Que aquí está pequeñito El shadda va a ser doble L Lo dijeron bien, nomás lo estoy diciendo para que lo reconozcan Sal Porque el shadda pone un sukun Sal y después lees el harakat Lam Wasallam Muy bien Profe, y si me equivoco en otra Que no me sepa lo de la regla Porque hay algunas palabras Que están así Que tenga esta regla Donde no se pronuncie el fatha al final Sino que quede la palabra como sukun ¿Qué era su pregunta? O sea, ¿qué pasaría si lo leo así? Como se ve aquí Wasallam Wasallama Cuando uno pronuncia el último harakat y para Porque vamos a decir que este es un puntito Como si parate la oración Nomás soy un poquito raro Es como si yo te digo Y digo esta frase porque estamos más impuestos nosotros Es como si yo te digo Asalamu Es cuando uno quiere continuar Es parte del árabe Porque el árabe es muy fluido Ellos pueden decir sin parar Una oración Una recitación y cosas así ¿Eso ayuda? Sí señor No sé por qué con esta Debe ser porque la Como la La estudiamos No sé si es porque estamos sabiendo un poquito más las letras Pero se hace un poquito más fácil al leerla Anteriormente yo no la entendía así mucho Pero ahora como que se me está haciendo más fácil Y aquí tenemos Otra vez Él dijo Si vamos en el significado El profeta estaba El que la pasaba con él Que cuando uno sale de la oración El Salah Y Wasallam Significa cuando uno dice Salamu Aleikum a la derecha Salamu Aleikum a la izquierda Que ya terminaste la oración Y después dice Él dijo Y después lo rojo aquí es el Doá La y La ha La significa no Y acuérdense la combinación de L y Alef La Y La ha No hay divinidad Y La La razón que hace esta combinación aquí es por el Shadda El Shadda hace doble L Y La Una L toma el Sukun y otra L toma el Harakat Y La No hay divinidad excepto Allah El Dios Wajdahu Wajdahu La Es diciendo que No tiene Él no tiene Y continuamos Hermana se dice El señor Ya va Sarita Espera un momento A ver Shadda 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 Lajo 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 Al Món Lajo Lajo Es la misma palabra Lajo 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 Se repite Al Món K K Món Lajo Lajo Al Jando Muy bien Wajo 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 Sigo Como Horcado Ala 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 Es nomás La Esta cuenta Como un Alef Esta Alef Aquí Esta Ya Maxura Ala Profe Le iba a hacer una pregunta Entonces ¿Por qué Esa cuenta Como un Alef Si esa es una Ya Si debería estar El carro Abajo Para hacer la extensión Se las explico Ahorita Después de esto Se lo explico Ok Porque aquí Yo si escribí allí Aj Lai No hice la extensión Si con la extensión Sería Aj La Si es nomás Como un Alef Eso es doble A Ala Kul Kuli Shain 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 Kadir Kadir Muy bien Mashallah Muy muy bien Aquí vamos en significado Wah Dahu La Y para él No hay Shariqa La No hay segundo No hay asociados No ponemos segundo No asociamos nadie con él Shariqa La Igual Nomás les digo esto No para confundirlos Pero para decirles que Si vamos a parar Vamos a tomar este coma Como si vamos a parar La Es una H al último La Y después empezamos de nuevo Lahu 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 Mulk Y para él Es el Soberano O para él El dominio Es para él Lahu Mulk Vamos a ponerle un dom aquí Porque es como si estamos parando Lahu Mulk K K Walah Hulhamd Hamd De nuevo Vamos a parar Vamos a poner un sucuna aquí Walahu Alhamd Y después empezamos Wahua Ahí Y para él son todas las alabanzas Alhamdu Significa alabanzas Como diciendo Alhamdulillah Y para él son todas las alabanzas Wahua Y para él Ala Kulli Ahorita le voy a dar un poquito más de información sobre el ala Porque le dijimos alef aquí Kulli Doble L Kulli Shein Shein Qadir Y como paramos aquí Igual ponemos su Sukun Qadir Qadir Y para él Tiene Poder El poder da el primero último Para él Tiene poder Sobre todas las cosas Es un dua que se hace después de haciendo la oración Muchas gracias hermanas Thadys Y su hija Y también Ya sé que es poquito más avanzado Ojalá que no están confundidos Pero es bueno nomás estar viendo O escuchando la información Muy muy rápido Que tenemos poquito tiempo Les quería enseñar poquito más Sobre la combinación de Lam Alif Y después Inshallah Si quieren quedarse para el juego Les hice un juego Son muy rápido Aquí tenemos el Lam Alif Que pues le estaba enseñando Cada ratito Esta es una Lam Y este es un Alif Esta es la combinación Que los árabes decidieron Poner juntos Este es el Lam En la posición inicial Como si empezando Así Y el Ale Es en la posición final Esto se escribe así Y así como un moñito Y aquí en este papel Pues pueden practicar O si lo quieren hacer En su tiempo libre Aquí está en su forma aislada Porque acuérdense Que el Ale No se conecta a su izquierda So Lam Alif Y después continúa En la forma medial Ya les di Diferentes tiempos Que les enseñé Que este es el Lam Y este es el Ale Es lo que escogieron Los árabes para hacer En la forma En medio de la palabra Después se desbarata Porque el Ale No se conecta a su izquierda Y en final Va a ser como la medial Lam Alif Y como no hay nada Al último Siendo que es la última combinación O la última letra Para ahí So la 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 Es como se lee L-A Y no más porque Hay diferentes cosas Que pasan con el Lam Alif Voy a tratar Muy rápido De explicarles Diferentes cosas Alhamdulillah So aquí tenemos El Lam Alif Como les acabo de enseñar Lo repartí así Para que lo miren Es un Lam Con fata Y Masa Ale Este La Es esta combinación Aquí So Como leemos En el Hadith El ejemplo es La Y La Es lo que estamos Leendo aquí L-A Fata Ale Lo que tenemos aquí Voy a nomás continuar Ustedes Párenme si tienen Pregunta Porque Hay diferentes cosas Que pasan El Hamza Lo más probable El Hamza Lo que hace Va a ser una A Va a ser un espacio So el Lam Aquí va a tomar Un Sukun En este ejemplo So el Lam Diferente que El Lam De arriba Tiene un Sukun Y el Alef Cuenta como Alef Hamza Se escucha así Ah Ah En este ejemplo Tenemos Alef El Lam Con Sukun El Alef Con Hamza Y esta es una letra Y esta es una letra Al Al Vamos a leer Alef Lam Al Y después vamos a combinar La A con la N Al An Sor Al An Sor Es como escribiendo A L A N Al An Sor Y para mí Especialmente Leendo el Corán Una vez me confundo Porque miro este moñito Y me tira a onda Estoy diciendo ¿Cuál combinación hago aquí? ¿Cómo pronuncio acá? Y se lo enseño Porque vamos a encontrar Esto en el Corán Esto no sale En Al Fatiha Pero es nomás Información para que tengan Profe ¿Usted subió esta información En la plataforma? Lo que hago subir ahorita Sí, hace ratito Porque no sabía Si íbamos a tener tiempo Pero dije Lo voy a intentar Ok, entonces Si vamos Si me están siguiendo la onda Ahora tenemos el Hamza Acá abajo El Hamza acá abajo Va a ser un Kasra Eso va a ser un Alef Con Kasra aquí En este ejemplo El Lam tiene su Kun El Alef tiene un Hamza Esta combinación Es esta combinación aquí Y aquí tenemos la combinación De Alef Con Lam Lam tiene su Kun Se pronuncia Al Ahora encontramos el Hamza Este aquí Pues le puse el Kasra Si no tiene el Kasra Como quiera Se le da como Kasra Vamos a tener una I Y la Nun Es una N Aquí se va a pronunciar In Al Insan Eso es como diciendo A L I N A L I N Al Insan Es esta combinación Y vamos a continuar Con más cositas Tenemos Lam Con una Alef Con este símbolo de aquí Que es un símbolo de Med Aquí se extiende El Med La alargación Como cuatro o seis veces Esta combinación Es como si íbamos a hacer El Lam El Fata El Alef Con Med Que es la alargación Y aquí se va a pronunciar La Se extiende mucho Y en el ejemplo de aquí Tenemos Esto Aquí Se lee La Ucusimo La Ucusimo Es una alargación Este simbolito de aquí Que es un Harakad Que pues Todavía no les he enseñado mucho Pero se los enseño ahorita Más cosas Ok Ahora tenemos el Alef Lam Alef Alef Lam Fata Alef Esta combinación Es esta combinación aquí Se lee Ala 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 Ta'arifu Ala Ta'arifu Ahora tenemos la combinación De Illa Alef Hamza Cuenta como Alef Hamza Kassra Porque el Hamza Está abajo El Lam Tiene Shadda Lam Shadda Alef Y el Alef Aquí Doble L Illa Illa Por eso dijimos Illa Allah La Ilaha Illa Allah Ahora los ejemplos Con el Con la combinación De Medial Esta Es igual que Esta Solamente Que forma medial Lam Al Fatah Alef Lo tenemos aquí En el medio de Salam As Salam La Se extiende la A Salam Otro ejemplo Con esta combinación Tenemos Ahlan Ahlan Y tenemos Y tenemos la N Por el Tanuín Acá arriba De doble Fatah Y para llegar a la pregunta De Steidis En sus notas A mero bajo Tenemos Alef Maxura El Alef Maxura Es el Ya Sin puntitos Si encontramos Ese símbolo De Ya Que se debe De mirar así O así Pero no tiene Puntitos Y algo que hace El Alef Maxura Es que Dependiendo En el haracate Antes Le vas a poner Una A O le vas a poner Una I So En el ejemplo Aquí Tenemos La Le dije Que era una L Y una Alef So Esta combinación Es esta combinación L Fatah Alef So Uno no más Necesita reconocer Esta como una Alef Y en este ejemplo Porque tiene un Fatah Se lee Ala Y ahora Como lo leyó Seidis Que no estaba incorrecta Es porque no más La regla Como se aplica Cuando encontramos Un Kasra Después de la Alef O antes de la Alef Maxura Ahora lo vas a leer Como una Ya So aquí tenemos Li Y tenemos Fi So lo escribí aquí Ay disculpa Lo puse mal ¿Por qué puse una L Aquí? Oh Estás siguiendo este ejemplo Ok Antes de ir yendo ahí Tenemos L I Y extensión de I Esta combinación No me deja Li Es esta aquí Li Y Esta Lafi Es esta aquí Lafi Lo único que pasó Es que le quitaron Los puntitos Los puntitos Lafi Lafi Y aquí tenemos Li Y lo usé con el ejemplo De Ali El nombre de Ali So aparte que Estos se miran similares Esta toma Alef Porque tiene un Fata Y esta toma Ya Porque tiene un Kasra Y eso es lo que hace El Alef Maksura Toma El Lamed Toma Alef O Kasra Disculpa Alef o Ya Dependiendo Si tiene Fata O Kasra Yo creo que Ya terminé con todos Esos ejemplos Lo dije muy rápido Es nomás Información extra Para tratar de ayudarles Con estas combinaciones De Lam Alef Subhanallah Y Si Cuando explicaba esto Antes Igual La gente Se nos acabaron las pilas Están listos para el juego Si no hay pregunta Déjame reiniciarme Quiero que vayan a Google Y pongan Kahoot Punto It It Kahoot It Y si no los lleva Directamente Debe llevarlos a Aquí Quiero que lleguen aquí A lo morado Y Déjame Activar De las letras y posiciones Si usted Díganme ¿Cuál es esta letra Y cuál es su posición? ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es su posición? Puse la letra Puse el nombre Y puse en paréntesis Paréntesis Su Diferentes posiciones Eso es la letra La letra La letra La letra Ba La letra Jin Y cuál posición Lleva Y aquí vamos La letra Ba En su forma medial Muy bien Ba Que se conecta a su derecha Conecta a su izquierda Y ahí empezamos Con los puntitos ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es su posición? Una vez Le pongo la misma letra Doble Le cambio la posición Eso tenga mucho cuidado Esa es la letra Sin En su forma inicial Es como empieza La letra Sin Los tres dientitos Se conecta a su izquierda Sin Inicial Vamos Masha'Allah ¿Cuál es esta letra Y su posición? Es la letra To Es la to Teo Pesada Letra To Letra Está aislada Es la copiación 2 Caroline You're on fire ¿Cuál es esta letra Y su posición? Perfecto Perfecto Muy bien La letra Fa Círculo Puntito Se conecta a su derecha Y se encuentra a su izquierda Muy bien Letra Fa ¿Cuál es esta letra ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es su posición? Perfecto La letra Jim En la forma final Estamos al último Se mira más Se mira más como su forma Aislada ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es su posición? Perfecto La letra Fa En su forma medial Se conecta a su derecha Y se conecta a su izquierda Ya sé que todas estas Se miran similares Por eso se las puse En propósito A ver si la reconocen Y reconocen su posición Va a ser la letra Ba La letra Do La letra Do Tiene el círculo Con su puntito La letra Sod No tiene puntito Eso era Do Y inicial Porque se conecta A su izquierda Y ahí Masha Allah Nos movimos ¿Cuál es esta? Perfecto La letra Caf Yo pensaba que se iban a confundir La letra Caf Empieza así Y se conecta a su izquierda Se mira diferente Que su forma aislada ¿Cuál es esta letra Y su posición? ¿Cuál es? Esta va a ser la letra Reign La letra Reign En su forma inicial Nomás toma el ganchito Con su puntito Y se conecta a su izquierda Masha Allah ¿Cuál es esta letra? Va a ser la letra AIN La letra AIN Se conecta nomás De la derecha Hace un círculo así Y después la colita hacia abajo Y acuérdense que les dije Que una vez el AIN Tiene espacio en el medio Una vez no ponen el espacio Uh, ok ¿Qué le puse aquí? ¿Qué le puse aquí? Uh oh Acuérdense lo que les acabo de decir En las posiciones de Esta letra Esta letra Es lo mismo que esta Eso nomás quiero saber No me digan que no saben Pero ¿Cuál es la combinación de? Va a ser LAM en la forma inicial Y Aleph en la forma final Eso es lo que hace Esta combinación aquí Eso va a ser la número Aleph y LAM Inicial y final Basha'Allah Ok, ahora estamos leyendo ¿Cómo se pronuncia? Esta ya la hicimos En la En la Tarea Eso es nomás Con la transliteración ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta con su sucun? ¿Cuál es esta con el Tachita de abajo? Aordi 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 Ignoren la última letra ¿Cuál es esta? 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 Esta es la misma que La del comienzo No pongan atención La última No lo puse Y no se preocupen No son demasiados puntitos Va a ser ZALAZA Amarillo No es SHA No es la SHIN Es la ZA La ZA viene un puntito La ZA tiene un palito Mientras la SHIN tiene tres ZALAZA ZALAZA Significa el número tres En árabe ZALAZA ¿Quién se movió? No, MASHOLA Vamos a leer Esta letra Esta letra Esta letra tiene su KUN Esta letra aquí Y la extensión Por el KASRA Esto significa MI HERMANA UGTI UGTI Y extiendes la I UGTI MI HERMANA UGTI No se preocupen Con lo grande Y poquita Disculpa De Lo más preocupes En como Que se pronuncia aquí Ay Ya fueron rápido SI RO TO Y aquí Lo más cerca Será SI RO TO Los demás Le puse Diferentes cosas Ay ZA Llegó al número uno Ay Ok Esta se repitió So Agarren el punto Rápido Si lo hacen rápido Muy bien Vamos a continuar Agarren puntitos Masha Allah ¿Qué tienen de común Estas letras? Todas estas letras aquí No las puedo pronunciar Con do más Se pronuncian Sonriendo Tienen diferentes Posiciones final Son todas letras graves Ojalá que no Están poniendo el rojo Todas son letras graves Y Si Son letras graves De HO CO GIN DO DO SO DO Todas las posiciones De la boca Se quedan fija Y qué bueno Que nadie puso el rojo Masha Allah Esta letra con su dogma Esta letra con su dogma Alargación Y su cuna El último Suyud Su Sin condoma Su Yud Significa Prostrarse Suyud Allah dice que Cuando uno hace el suyud Está más cerca a él Muy bien Ya me lo terminamos Esta letra Doma Esta letra Sukun Esta letra Kastra Y extensión Cur Si Hayatul Cur Si Cur Si Cur Si Muy bien Zara Is on fire Que puse aquí Mmm Eso estaba en el hadith Recuérdense con la letra AIN Como que dice que La escribieran Tiene un fatah Se van a poner una A Después del AIN Perfecto AOR BA A AOR BA A El tres lo usa como una AIN Un poquito más difícil No se preocupen con la última Nomás vayan Esta 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 ¿Qué tienen en común estas palabras? Son diferentes partes Yo les expliqué Sobre Laham Samak Dejaj Y Ful Y les dije que estas son Algo Porque yo Soy Un Comelón Jejeje Laham Es carne Samak Es pescado Dejaj Es pollo Ful Es frijoles Un tipo de frijoles Yo creo que a lo menos Reconocieron dejaj Y no reconocieron los demás Pero en las prácticas Yo estoy diciendo Yo soy comelón Y Son comidas Solo Allah sabe Se van a Ok Yo creo que puse unas más largas Largas Ok Ya debemos reconocer esta Sin leyéndola Pero Esta Quiero que lean Esta tiene un sukun Y la última Tiene un sukun Perfecto Allah Ak Bar Ak Bar Allah Ak Bar Si le ponemos una U aquí Para hacer la combinación Como estamos hablando Del hadith De parar Allahu Ak Bar Allahu Akbar O Allahu Akbar Y yo creo que es la última A ver que pasa Que le puse El doble fatah Es una n Al último Al último Al último de esta palabra Shukran Laka Alguien Los azules Le ponieron Shakar Shukran O tiene una n Shukran Si reconocen el dicho Gracias Y Laka Dijiendo Gracias a ti Y termino con Shukran Lakum Hablando de ustedes Gracias a ustedes Shukran Lakum Por haciendo el juego Conmigo Y estando aquí en la clase Ya Alhamdulillah Ay Ay disculpa No 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 Les quité la parte mejor Ya me está despidiendo Zaira Imelda Y la hermana Caroline Mashallah Y ahora les digo Shukran Lakum Gracias Alhamdulillah Ojalá que se divirtieron Y Alhamdulillah Nos vemos la semana que viene Gracias Profe Por la clase Estuvo increíble Felicidades A todas Las ganadoras Y bueno Qué emoción Profe Profe Quiero mi corán Gracias Estoy preimpartada Gracias Gracias Profe Buenísimo Buenísimo Este lo acabo de agarrar Es un corán Muy bonito Ay no me deja Es un corán Muy bonito Y viene con el árabe Y el español Y está Pero re hermoso Y este Hermoso 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 Tengo una caja Una caja llenita Para los que Van a cumplir La clase Está precioso Inchallah Se los mando Se los mando Cuando termina El programa Conmigo Este corán Nuevecito Desde Arabia Saudita Oh Aquí está Aquí está Divino Yo quiero Aquí también Qué felicidad Profe Les digo Para que no se desanimen Ya me lo terminamos Van a haber más reglitas Pero Ya vamos a terminar Con las letras So inshallah Por favor Estudien Y por favor Acaben conmigo Que Me da mucho gusto Estar aquí Para apoyarles Profe Pero Tengo miedo Todavía No se crea De ese examen Final No se preocupe No se preocupe ¿Cómo va a ser El examen Profe Díganos Aunque sea No sé Una pista Algo Para nosotros Poder estar allí Díganos Por favor So El examen Ya que Teníamos El curso Pues ya Vamos a terminar Y después Les voy a decir Cuando tengan Tiempo Porque mucha gente Regresan a estudiar Y cosas así Mucha gente Se van a preocupar No se preocupen Vamos a hacer un tiempo Usted y yo Va a ser una persona Conmigo Vamos a entrar Este es Suratul Fatiha Directamente Del sitio De la página De web So Ahí Miramos el árabe 100% Como lo vamos a mirar En el corján Yo te voy a preguntar ¿Cuál es esta letra? ¿Cuál es el harakat? Tú me vas a decir La letra Ba Y la letra Kasra Yo te voy a decir Muy bien Ahora ¿Cuál es esta letra? Esta es un Sukun Que nomás encontramos En el corján Así les voy a estar ayudando Yo te voy a decir Sí Tú me vas a decir Es la letra Sin Con un Sukun Y esto se lee BIS BIS Y ahí vamos con BIS MI Y también les voy a ayudar Con las reglas No los voy a dejar solitos Hay una regla especial Porque aquí dice BISMI ALLAH Pero en su combinación Se dice BISMILLAH Y les voy a explicar Por qué se dice BISMILLAH Con la combinación Y ahí vamos Letra por letra JARAKAT por JARAKAT Y pronunciando Si lo dicen No bien Yo les ayudo Eso no es Muy difícil No es muy difícil En que Como si los voy a dejar solitos Pero si por ejemplo No saben el alfabeto Ahí sí van a tener problemas Porque Estoy esperando Que ustedes me digan La letra Y vamos a ir BISMILLAH Disculpa BISMILLAH Hasta aquí Hasta acá Hasta llegando a WALABDUL DOLIN Y cuando ellos dicen WALABDULIN Yo les digo Felicitaciones Profe Pero ahí veo Uno JARAKAT Que aún Como que No me No me No me Sé O no sé Si es que Los estoy viendo mal O está escrita La letra Como otra cosita No sé Por ejemplo Bueno No JARAKAT Aquí creo que Esto es un ALICE En la La segunda línea En la segunda oración Después de VA ALICE LA ALLI Allí Está como un palito Ese es un ALICE Es un ALICE Pequeñito Eso les dije Hace rato Pero si quieren Les recuerdo Hay un ALICE Pequeñito Hay un WAU Pequeñito Y en este caso Es como Nomás leen un ALICE O se extiende ALA ALA Y en la parte superior Vemos un JAR Y ese redondito Es una letra Es un ¿Qué es qué? Lo que está pasando aquí Es que unas veces Los árabes ponen Que se mira Una cierta manera Esta es una letra En la última clase Se lo voy a incluir Tengo miedo Tengo miedo Profe Al final de la clase Yo me siento Ganadora Por lo que voy aprendiendo De verdad Que Dios le recompense Que la le recompense Todo lo que usted hace Y el tiempo Que nos dedica No se preocupen Aquí estamos Vamos poco a poco Y si Por cualquier razón Dicen No No entendí LA Hago de nuevo LA No entendí Sucun Les hago una clase Con Sucun No se preocupen Yo los dejo solitos Quiero dejarlos Con lo más que pueda Para leer Y después de esto Especialmente Las hermanas Que pues MashaAllah Hay muchas hermanas Les voy a dar una referencia A maestras Para ustedes Poder continuar Leendo Porque después de esto Ya pueden leer Van a empezar A leer el Corán Y ahora no más Mucha práctica Leendo 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 Y ahora van a mirar Que cuando pronuncian Ciertas cosas Va a salir mucho más bien Porque están reconociendo Aquí es Ain Aquí es To No está Y eso Pues no más viene con práctica Es algo muy increíble No más como Sigan avanzando Avanzando Mande Profe Yo creo que Si usted pone Una foto En el grupo ¿De qué? Del Corán Del libro Del Corán Los vamos a motivar más Sí De diferentes partes Donde estudié Y este Cuenta Y aparte de eso El Corán Que tiene árabe Español Y también Unas veces Por ejemplo Si saben Yo mando libros Del centro islámico A lo mejor necesitan Necesitan algo más Se los mando Me acaban de dar Muchos libros De la mujer En el islam El profeta Mohamed Que la pasea con él A la purificación Y digo Lo quieren Se los mando Y van a agarrar Un regalito De parte mía Subhanallah Ambilidad, profe Profe, por casualidad Aprovechando Lo que está diciendo Por casualidad ¿No tendrá un libro Para niños? Libro Como algo más simple Como algo fácil Sí, ajá Como para un niño, ¿no? Tengo cosas breves Como pequeñitos, sí Sí Ah, porque él Escucha la clase conmigo Pero Me gustaría algo Más Yo le envío Un video De leyendo El Corán Al TikTok ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Alhamdulillah ¿Sí se acuerda? Sí, sí Él mismo Que estaba leyendo el Corán Que ustedes me enviaron El pequeñito Mashallah Alhamdulillah Gracias, profe Por todo De nada, de nada Que la paz esté con todos ustedes Hermanos Gracias, profesor Infinidad De parte de Sarita De parte mía Gracias, gracias, gracias Y bueno A todas las compañeras Gracias, gracias Alhamdulillah Alhamdulillah Nos vemos Para la próxima clase Todo va muy bien Están leyendo Partes del Hadith Y están leyendo palabras Ya completas Es algo Es algo muy bonito Que la las bendiga Pero todavía No entendemos, profe Porque no sabemos Qué es lo que estamos leyendo Así que para mí Es todavía Como que tuviera Una venda en los ojos Sin embargo Sí Es gratificante Se siente gratificante Dios mío Es emocionante Pero a lo menos Cuando por ejemplo Van a continuar Ya pueden Por ejemplo Vamos a decir Que están leyendo Casa Pueden decir Casa Y ahora pueden poner La imagen Significa un lugar Significa donde vive alguien Ya después Sigue eso Gracias, profe Todo lo que hemos aprendido Se debe a usted Muchísimas gracias Sin usted Hubiésemos llegado Hasta este nivel Sinceramente Porque nosotros No tenemos orientación Y yo me he guiado Mucho también De sus videos Los videos en TikTok En YouTube Repito las clases Eso me ha ayudado mucho Y aparte De lo que usted envía También busco orientación En Bueno, como usted sabe Que busco allí En En Y busco por ejemplo La letra Caf O la letra Lam O la letra Min Y así Ya ahorita tengo El último Hasta la letra La Que ya saqué Pero tengo que Ponerlo en En el cuaderno Porque tengo un cuaderno Tengo que pasarle el video De Todo lo que he hecho Así como las hermanas Han hecho Bueno, todo Ya tengo el cuaderno Completo Ya lo que tengo Es que pasarlo Hasta la última letra Del abecedario Gracias, profe Chao, hermanita Cuídense mucho Chao, alaikam Buenas noches, profe Que descansa Gracias por todo Bendiciones para todos Muchas gracias Salam aleikum a todos Aleikum salam Aleikum salam Aleikum salam, profe Gracias Andorela Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video